Todos los edificios de la ciudad podrán contar a partir de ahora con un ascensor independientemente de la antigüedad de las instalaciones o de la estructura del inmueble. El Pleno Municipal ha aprobado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que permitirá regular la ordenanza de instalación de ascensores. Desde el Ayuntamiento han destacado que ha sido un proceso laborioso, pero que ha superado el plazo de exposición pública sin ninguna alegación y que cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio. Hay muchos edificios que tienen 3 o 4 plantas y el problema añadido que es para la gente mayor el tema de que no tienen el ascenso para subir, niños pequeños, carros, etc. Era una demanda de hace muchísimo tiempo por parte sobre todo de la Asunción de Vecinos del Centro Histórico aunque el ámbito es de toda la ciudad. Y bueno, es una ordenanza en la cual también tengo que decir que nos han felicitado desde Zaragoza y desde Huesca. Personalmente nos han pedido una copia para intentar aplicarla allí porque es una ordenanza muy amplia. en la cual se va a actuar tanto en dominio exterior, público, privado, patio de luces, etc. Las posibilidades para conceder licencia son muy amplias. Los vecinos de los inmuebles afectados podrán solicitar subvenciones al Gobierno de Aragón y a la Administración Central, aunque también pueden acogerse a otro tipo de ayudas. Sí que tenemos todavía operativa la subvención para arreglo de fachadas. Eso sigue estando vigente. Además, si puedo, me gustaría que tenga más dotación porque es muy importante que las fachadas del Centro Histórico, que no cumplen con los requisitos de este Centro Histórico, estuvieran en condiciones. Lo que sí que hay subvenciones del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Fomento, en este caso del Departamento de Vivienda, para la rehabilitación de edificios cuando son de primera residencia, para los ascensores también. Y la gente tiene que saberlo, que hay ayudas. Lo que se pretende con esta medida es asentar población en el Centro Histórico y en otros barrios, como Arrabal y Carrel, donde la estructura de la mayoría de las edificaciones no permite la instalación de los ascensores homologados hasta ahora. Entonces, teníamos el ARI, tenemos las subvenciones, como digo, de Gobierno de Aragón y Gobierno de España, pero si no estaba adecuada la ordenanza para esta nueva tipología de ascensores, que están un poco más hechos a la carta, porque hay que adaptar un poco los ascensores al espacio que los edificios antiguos requieren. Bueno, pues esos expedientes que afectan, yo diría que menos a la Fuenfresca y al Ensanche, afectan a toda la ciudad, porque Arrabal, San Julián, Carrel, Centro Histórico, se ven afectados por edificaciones muy antiguas, que además suele coincidir, que hay gente muy mayor viviendo en esas edificaciones, que son los que realmente tienen necesidad imperiosa de tener el ascensor. El casco histórico tenía hace unos años cerca de 20.000 habitantes. Actualmente viven 3.500 personas.